Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Los Duques de Cambridge Así es, los Duques de Cambridge se encuentran devastados Y te explico por qué El príncipe William y Kate Middleton quedaron desconsolados después de que su querido perro Lupo muriera el fin de semana pasado El Duque y la Duquesa de Cambridge compartieron una foto de su amado cachorro esta noche Al compartir la noticia con sus 12 millones de seguidores en Instagram escribieron Muy tristemente, el fin de semana pasado, nuestro querido perro Lupo falleció Ha estado en el corazón de nuestra familia durante los últimos 9 años y lo extrañaremos mucho Lupo apareció en muchas fotos con los Royals, incluida una de las primeras fotos oficiales del príncipe George El Cocker Spaniel Inglés fue criado a partir de un perro que era propiedad de Michael y Carol Middleton, los padres de Kate Se le dio a Will y Kate como regalo de bodas en 2011 y se cree que los ayudó a elegir un nombre para el príncipe George Se dice que la pareja escribió nombres en varios papeles y los esparció por el suelo Lupo deambuló entre ellos, pero se detuvo cuando llegó al nombre del niño de 7 años, es decir de George Hablando poco después del nacimiento del príncipe George en 2013, el príncipe William dijo Para mí, Katherine y ahora el pequeño George son mis prioridades y Lupo En el tercer cumpleaños del príncipe George, el principito fue fotografiado ofreciéndole a Lupo una lamida de su helado Sin embargo, esta foto no estuvo exenta de controversia, una organización a favor de los perros Decidió intervenir sobre la imagen advirtiendo a las personas que no les dieran productos lácteos a sus perros Ya que pueden ser tóxicos, aunque la organización benéfica de bienestar animal Elogió a George por tratar de ayudar a Lupo a mantenerse fresco en el calor del verano Por ahí hay un rumorcillo de que Kate Middleton llamó a Lupo en honor a su bisabuela paterna Que nació llamándose Olive Cristiana Lupton Su hermano James Middleton rindió homenaje a la querida mascota que provenía de la misma camada que sus perros Ella, Zulu, Inca y Luna Y escribió, nada puede prepararte para la pérdida de un perro Para aquellos que nunca han tenido un perro, puede ser difícil entender la pérdida Sin embargo, aquellos que han amado a un perro saben la verdad Un perro no es solo una mascota, es un miembro de la familia Un mejor amigo, un compañero fiel, un maestro y un terapeuta A lo largo de los años, muchas personas me han contactado sobre el dolor de perder un perro Y para la mayoría, la pérdida de un perro es en casi todos los sentidos comparable a la pérdida de un ser querido humano El dolor que sentí por perder a mi primer perro Tilly en 2017 todavía duele Y al escuchar la noticia sobre Lupo me trajo una ola de emociones No existe un libro de reglas sobre cómo llorar por un perro Pero dije una oración, encendí una vela Y llevé a Ella, a la perrita Ella A dar un largo paseo para pasear tiempo recordando a Lupo Descansa en paz Lupo, Tilly y Minnie te están esperando Siempre serás recordado y tu legado vivirá para siempre Buen chico Bueno y cambiando de tema, ahora hablemos de Kate Middleton Kate Middleton ha estrenado una blusa blanca estampada de Michael Kors Diseñador estadounidense al que recurre con frecuencia a la duquesa En este caso se trata de una blusa con cuello estilo camisero Aunque algo más alargado y redondeado Mangas con el hombro ligeramente fruncido Cierre de botones y detalle de pliegues en la parte delantera Lo que marca la diferencia de la prenda a parte del estampado y la textura de la prenda Ha escogido esta blusa combinada con un pantano negro para su última videollamada Desde Kensington Palace Junto al príncipe Guillermo y un grupo de padres que han tenido a sus bebés durante la pandemia La duquesa les ha preguntado sobre lo que ha cambiado más desde que los niños llegaron al mundo Y ellos han explicado cómo ha sido la experiencia de ser padres Entre confinamientos y restricciones de la movilidad y socialización Más tiempo para pasar con los recién nacidos, eso sí Pero debe ser muy difícil tener un recién nacido en esta cuarentena Ha mencionado la duquesa En la charla, Kate y Guillermo también han conocido a dos de los pequeños Que han participado en el encuentro virtual en los regazos de sus progenitores, de sus padres La iniciativa forma parte de la ONG Future Men u Hombres Futuros Que ayuda a los padres a desarrollar su confianza como tales en cada etapa del desarrollo de sus hijos A expresar sus sentimientos, compartir consejos y reflexionar sobre la educación de los niños En este sentido, el príncipe Guillermo, que con frecuencia habla sobre cómo es para él tener tres hijos Y cómo se enfrenta a los mismos retos que cualquier otro padre Ha querido apoyar a quienes no saben qué hacer ni dónde ir Porque esta asociación puede ser una forma de resolver algunas de sus dudas Necesitamos tener más confianza en nosotros mismos como hombres y como padres No tenemos que ser superhéroes Ha confesado Guillermo Bueno y seguimos hablando de Kate Middleton En enero pasado, Kate Middleton pidió a los británicos que participaran en su estudio Llamado Five Big Questions o Cinco Grandes Preguntas Este lunes 22 de noviembre, Kate Middleton, volviendo a retomar el tema Reveló que más de medio millón de personas habían participado en su investigación Mientras se prepara para revelar los resultados de este viernes La duquesa de Cambridge alcanzó entonces un número récord de participantes La compañía encuestadora Ipsos Mori ha estado investigando a los británicos durante más de 50 años Y nunca habíamos visto tantas respuestas Dijo Kelly Beaver, directora general de asuntos públicos de esta compañía de Ipsos Mori Kate Middleton, muy apreciada desde su debut como miembro de la familia real Agradeció a los ciudadanos por tomarse el tiempo para responder en un video publicado en las redes sociales del Palacio de Kensington A principios de este año les hicimos cinco preguntas importantes sobre la crianza de sus hijos menores de cinco años Queríamos saber qué piensan sobre los primeros años de vida de nuestros hijos Dijo Sin duda la gran participación de la gente, la cantidad de gente interesada en este tema Es una maravillosa noticia que debería servir como bálsamo en el corazón de Kate Middleton y el príncipe William Quienes lloran la muerte de su perrito Cocker Spaniel Lupo Estaremos atentos a saber los resultados de esta encuesta nacional de Kate Middleton y sus cinco grandes preguntas Antes de este año nos preguntamos cinco grandes preguntas sobre la crianza de nuestros pequeños Queríamos escuchar lo que piensan sobre la importancia de los primeros años de nuestros hijos Más de media de un millón de ustedes ha respondido esa pregunta Así que hemos tomado tu input y combiéndolo con más investigación pública Para producir el primer estudio de los primeros años de Estados Unidos Este año ha sido un momento muy desafiador para nosotros todos Y no ha sido un momento más importante para hablar sobre las familias Luego esta semana compartiremos cinco grandes instantes que descubrimos Y yo tomo tus preguntas Este es solo el principio Y quiero agradecerte a ti por comenzar una conversación Porque estamos todos en esta jornada juntos Bueno, ahora procederé a leer algunos de los amables comentarios Que tuvieron la gentileza de escribir en el video de ayer El video sobre los duques de sus ex Teniendo un arreglo con Eugenia sobre Frogmore Cottage Del cual no informaron a la reina Isabel II Lilliam Lill escribió Después de tantas desatinadas y contradictorias actitudes de los sus ex En su vida pública en Estados Unidos Lograr un repudio generalizado del pueblo británico Lo que hace pensar que no habrá revisión del méxit en marzo de 2021 Tere Luna escribió Estás mal informado con todo respeto Trump tiene hasta diciembre para demostrar que ganó Y por mucho, todo lo que hable de las elecciones son suposiciones y puntos de vista Deseos de los demócratas Esas noticias son las que nos llegan a México Y nosotros bien creídos lo repetimos Aquí las cosas están así Y muchos americanos, la mayoría están en desacuerdo Porque en realidad queremos que siga Trump Y así sigue Tere Luna un buen rato Escribiendo sobre su malestar sobre las elecciones americanas Pero bueno, ya veremos en diciembre Saludos Por su parte, Astrid Segal opinó Se pasan de frescos y descarados No les importa, ni menos les interesa La opinión de la reina Isabel II Saludos, saludos Astrid Chiqui Herrera opinó Saludos Tony Estoy esperando que se separen H&M para decir Se los dije Maitea VHI escribió Amigo, el ratón del queso MM nunca ha conocido una verdadera amistad Porque ella solo utiliza a la gente Se va a quedar más sola de lo que está Los sus ex siempre haciendo su voluntad Y saltándose todos los protocolos Pues mejor que ni vuelvan Ya solo harían estorbo Hermosas fotos de los Grimaldi Los niños están preciosos Dios bendiga a esta familia Saludos Tony Saludos Maite Luis Ugalde escribió Se sabe que Meghan Markle No tenía buena relación con Eugenia Y tomando en cuenta Que tratándose de propiedades de la corona No parece que Chabela desconociera el caso Sería como dices Tony Una falta de respeto para la abuela Más parece que fue manipulado por el palacio Lilian Lille escribió A Charlene de Mónaco le vino bien el uso de mascarillas faciales Ya que no tiene expresión facial de alegría Con el uso de barbijo la hace más amigable Manuela Reynoso Ortiz escribió Ese Harry anda como perrito sin dueño en barrio ajeno Sí, la opinó En definitiva, los papeloneros de California Mandaron a buscar los muebles de Frogmore Y para ahorrarse la renta de la casa vacía Negociaron con Eugenia para que la ocupe y pague ella Sin embargo, el equipo de porristas bobas de H&M en las redes Sostiene que lo hicieron por solidaridad Astrid Segal opinó Esa mujer es puro veneno para sus amistades y familiares Hasta los animales no se salvan Sus fanáticos también son tal cual Ya son dos perritos muertos Sara Este opinó Hola con solo ver a la Megan asusta Ya es aburrido Clotty Linda opina Mejor que Megan no se aparezca por Inglaterra Porque nadie la quiere por allá Ojalá que vuelva Harry solo Manuela Maya opinó No quiero saber de esa tipa Manuela Reynoso opinó Ese Harry con su mechero de greñas Solo me gusta para criadero de piojos Rossi Delgado escribió Tony estoy contigo Me caen muy bien los duques de Cambridge En cuanto a Harry no le veo nada de atractivo Se le ve arruinado, acabado y sin luz Mejor te elijo a ti Ja 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 Muchas gracias Rossi Saludos Ana Marina opinó Ja 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 Esos dos definitivamente no dan puntada sin dedal Todo lo tienen fríamente calculado Angélica Soledad escribió Hola Tony En realidad estos quintos Nos han dado un ejemplo de ser privado Pero solo en el caso de su mudanza Eso quiere decir que pudieron hacer las cosas privadas Siempre pero no se les dio la gana Eso habla de los dos seres resentidos Enojados, furiosos Porque no se les pasó el trono de Inglaterra Francisco Javier Luna opinó Que bonita familia han formado los príncipes de Mónaco Después de los escándalos de Estefanía hace años Ahora todo fluye muy bien Entre los Grimaldi Que amen a tu lectura de los comentarios Tony Excelente Saludos Gracias Francisco Saludos también para ti Astrid Segal escribió Hola Tony La familia Cambridge está de luto Murió el perrito Lupo Ellos informaron en su cuenta de Instagram Que descansen paz Lupo Claude y Linda escribió Que linda familia la del príncipe Alberto Todos muy elegantes y muy finos Se nota la nobleza Raf Menfer opinó Venga ya Los cuatro fabulosos Con el debido respeto que le tengo a Eugenia Que tienen de fabulosos No hayan de qué precha colgarse de veras Y no entiendo cuál es la sorpresa Es como si estuvieran diciendo Que H&M les están dando a Eugenia A la mansión de California Esa si sería sorpresa Porque son los dueños Pero ceder algo que te prestaron Es tan absurdo Como tergiversan las cosas Manipulan la información A favor de este par Aunque bueno Por apoyar a Tony Pues uno comenta Pero sinceramente El tema ya cansa Manuela May opina A señor Tony Los videos muy destacados De la familia real Gusto mucho de esta familia Araceli Reyes escribió Me muero de risa Cuando lees los mensajes De tus seguidores Con esa voz tan producida Teatral y bien ejecutada Parece de comedia negra Es lo mejor del video Sobre todo cuando lees El jajajaja Mucho más entretenido Que hablar de nobleza Porquería Illuminati Muchas gracias Araceli Manuela May opinó Que lindo es Jax Y su hermana Gabriela La princesa Charlene Es muy guapa como siempre Esta familia real Es muy bonita Marcelus Arteaga Peregrina opinó Tony Que bellos los príncipes De Mónaco Tierno Ana Aviña opinó Ay Tony Jajajaja Que ocurrente eres Y pone un emoji Que está llorando de risa Aurora Nevar Se escribió Harry actuando como animal NG opinó Jajajaja Bye Adiós Yes Hasta Megan le dio la espalda Ya confirmado Cuando se cae el teatro Las serpientes salen corriendo Pobre Jessica Se sigue haciendo llamar amiga de MM Y la señora salió corriendo despavorida Ahora resulta que su trato con Eugenia fue en silencio por la espalda O le jugaron una Eugenia Aunque me inclino por lo primero La reina ya ni pincha ni corta Con los miembros Pierde autoridad y respeto Bastante mal parada quedó Ya quiero ver esa convivencia con la pareja Ana Valencia Que es sexy Que vean bien si se mira más viejo que su hermano William Isabel Martínez Cruz opinó Mónaco resurge pero sin el esplendor de las bellas Grimaldi Saludos Tony Saludos Isabel Lucecita Giraldo escribió Gracias Tony Excelente video Ahora respecto a Megan y Harry Son unos descarados Que falta de respeto con la reina Isabel La familia de Mónaco me encanta Lástima la trágica muerte de la princesa Grace Claudia Moreno opinó Feliz domingo Buenas noches Muy interesante todo Saludos Saludos Claudia José Doceit Gamer Doce Castro Ledesmo opina Hola Tony Saludos y bendiciones Desde Costa Rica Saludos José Alejandra Quintanilla Sánchez Escribe La reina debería quitarles los títulos Que han hecho por ellos los Sussex Nada ¿Por qué llamar los duques de Sussex? María Elena Sánchez Suárez Escribió Guapísimos todos Milagros Torres Escribió Tony querido ¿Por qué te empecinas en decir que Biden ganó Cuando todavía no está decidido? Me encantan tus videos y los espero cada día Pero en serio no te dejes llevar Por lo que los medios del estado profundo americano Se empeñan en decir Por otra parte Espero que ya pase el año Para que Lizzie le diga a su nieto Bye Felicia Y que él aprenda a hacer solo lo que él quiere ser Un hombre normal Vamos a ver cuánto le dura esta mal crianza Freda Avellaneda escribió Hola Tony Hola Freda Mary Rams opinó Muy guapos los príncipes de Mónaco Jax es idéntico a Charlene La princesa Gabriela es más parecida a Alberto Jessica se equivocó gravemente con sus comentarios racistas Pero le sirvió para darse cuenta de que si no sirves No estás con MM Se le cayó todo Y más le debe haber dolido que su disque amiga la hiciera a un lado A ella no le convenía que la relacionaran Cuando según MM defienda a los afros Pero en realidad solo los usa para sacar provecho Como usa a quien puede sacarle algo para su beneficio MM no se preocupa por nadie Ni siquiera por su padre No es de sorprender que ese par de sinvergüenzas Hagan algo sin permiso Es su mala costumbre Ellos no tienen tanto poder como quisieran De hecho la reina debería haberles quitado esa casa Y dársela a Eugenia MMZ escribió Que bueno que Jessica malvada aprenda su lección Y no vuelva a maltratar a otras pobres mujeres Aprovechando su estatus de millonaria Melody N escribió Si definitivamente Ya están siendo llamados los nuevos Fab Four Harry, Meghan, Eugenia y Jack son muy cercanos Desde el inicio lo han sido Y ahora con esto se demuestra más Porque me imagino Eugenia quería estar alejada de los otros Y ahora quedará a luz a su bebé Quieren privacidad Y me gusta que sus primos favoritos le den la mano Y saber que pasarán juntos Cuando lleguen de visita es bonito Ya quisiera ver a sus hijos jugando juntos Y siendo muy cercanos como ellos Eugenia es más su hermana que su prima Eso es digno de ser llamado familia Ya que todos son financieramente independientes Sería genial verlos trabajar juntos en algo Hicieron buen trato Me gusta que ya ni la realeza tenga información de ellos Hasta después que ellos mismos los den a conocer Bien ahí Antonella Alday Hernández opinó Biden no será presidente H opinó Jessica aprendió su lección Y ahora se está reivindicando Y está saliendo de eso adelante Junto a su familia y amigos Incluida Megan La propia Jessica ha dicho Que esas son mentiras de los tabloides Y sigue bien con su amiga Son muy cercanas Muy bien por ellas Harry sigue ayudando a su amiga En este caso a su prima querida Eugenia y su nueva familia La verdad hicieron un muy buen trato Y espero sean mucho más cercanos que antes Gente que si vale la pena estar unidas Bendiciones a estas parejas Espero verlos en el futuro juntos En muchos eventos Así es H Esperamos ver más imágenes y fotos De toda esta gente Una vez que pase la pandemia También todo el mundo está esperando La muy pospuesta foto De Jessica Mulroney Con Megan Markle Donde se demuestra en su cariño Como en los viejos tiempos Gabriel AJ escribió Jessica ya desmintió los tabloides Espero que se tome fotos en Montecito Cuando puedan ir a visitarlos Ey me alegra que hagan sus propios negocios Me pregunto si los tabloides Se irán diciendo que Eugenia Está enojada con ellos Por el anuncio de bebé Archie O que ahora a nadie le molesta Que alguien disfrute remodelaciones En fin la hipocresía de los tabloides Ja 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 Pero maravillosa jugada De Harry y Megan Espero ver a los cuatro más seguidos Y así alejen al bebé Del príncipe Andrés Bueno y eso fue todo por el día de hoy Y recuerda que en el video de mañana Aparecerán algunos de los comentarios Que se escriban hoy en este video Ustedes son las estrellas de este canal Por último no olvides suscribirte Para que puedas seguir recibiendo notas Como estas Se despide tu amigo Tony Miskatón Y te deseo un buen día